¿Alguna novedad, Rita? Sí, sí, María. Tienes visita esperándote. Buenas tardes, María. Antes de ir a la cárcel, me casaré con su hija. ¡Maldito miseroso! ¡Sorina! ¡Infeliz, malas vida! ¡Solo gusta quebrarte de mi hija! ¡Vengarte de los costos, los delfichar! Sería lo justo, señora. Después de lo que ustedes han hecho sufrir a mi madre. Pero no lo haré. Amo a Laura. ¿Lo entiende? La amo. Y ni usted ni nadie va a cambiar eso. Voy a casarme con ella. José Ignacio. ¡La prefiero muerta! ¿Te viste, papá? ¿Por qué me pegue este salvaje y tú sin hacer nada? Yo debí hacerlo hace años. Debe haberte enseñado un poco de humanidad. ¿Papá? Sí, Lorena. Eres más culpable que yo. Tú nos metiste en la cabeza que María no era la mujer indicada para tu hermano. Pero no, por Dios, era, papá. Era la única mujer que pudo haber hecho feliz a Juan Carlos. ¡Ola ver con tú era hacer feliz a mi hermano! Sí. He vivido arrepentido de haberte escuchado. Y estoy cansado de que insultes a la madre de mi nieto. ¡Déjate de sentimentalismo estúpido, papá! ¡Vete de mi casa, Lorena! ¡No quiero irte más! Por favor, María, recapacite. No le hagas más daño a José Ignacio y acepte esa unión. Yo no soy como usted, Florencia. Usted aceptó la boda entre Juan Carlos y su hija y ya ve lo que pasó. No me arrepiento. Mi hija fue feliz. Mi hijo no lo será al lado de Laura. Deje que él mismo lo descubra. Señora, María ya le ha dicho su opinión. Yo estoy a favor de ese matrimonio, pero es inútil que usted insista. María, haga el favor de retirarse. Y le suplico que no vuelva ni usted ni el señor del billar. No quiero tratos con ustedes. La acompaño, señora. Hijo. ¿Qué quieres? Rita me dijo que te llamó un abogado. ¿Y? Bueno, me quedé preocupada. Las dos pensamos que te llamó por la desaparición de Laura. Piensa en lo que quieran. Tu madrina y yo te queremos. Nos angustia suponer que Lorena ya haya encontrado un abogado para buscar pruebas en tu contra. Es mi problema. Contrataremos también un abogado para que te ayude. Para que evite que este incidente pase a mayores. Más lejos no puede llegar, mamá. Además, no acepto tu ayuda. En lo que pudiste ayudarme, no lo hiciste. Ni lo haré. Entonces, ¿qué te importa lo que me pase? ¿Tanto nos ha distanciado esa muchacha? Jamás pensé que llegaras a hablarme así. ¿Cuánto has cambiado, hijo? ¿Porque me niego a hacer tu voluntad? Porque te niegas a escucharme. No entiendes razones. ¿No te importa ir a la cárcel con tal de proteger a esa muchacha? Despreocúpate y no iré a la cárcel. ¿Quién es ese abogado que te llamó? Un amigo de Gustavo del Villar. Él le pidió que nos ayudara. ¿Sabes que hay una manera de que Laura y yo nos casemos sin el consentimiento de su madre? No, no lo sabía. Pues la hay. Así que Gustavo del Villar cumplió su amenaza. Él mismo vino a decirme que no descansaría hasta haberte casado con su nieta. Qué ironía, ¿no? Mi madre se niega a ayudarme mientras mi abuelo me ofrece todo su apoyo. Ese hombre no es tu abuelo. Pues se porta como si lo fuera. ¿Vas a aceptar su ayuda? ¿La ayuda de un del Villar? Sí, mamá. Me ofreció su casa, un empleo y un abogado. ¿Qué más puedo pedir? ¿Te irás a vivir con los del Villar, José Ignacio? No tengo otra salida. Voy a aceptar la ayuda de mi abuelo, te guste o no. ¿Vas a trabajar estas horas? No, Rita. No tengo cabeza para el trabajo. Hablaste con José Ignacio. ¿Te dijo que quería ese abogado? Sí. Lo contrató la Lorena, ¿verdad? No. Es el abogado de Gustavo del Villar. Él le pidió que ayudara a mi hijo a casarse con Laura. ¿Y puede? ¿Sin permiso de los papás de Laura? Parece que sí. Pero José Ignacio con el odio que le tiene al señor del Villar lo habrá mandado a atraer espárragos. Al contrario. ¿Piensa aceptar su ayuda? No. Sí, Rita. Y no solo le ofreció un abogado, también su casa, empleo, todo por salvar el honor de la chamaca. Ahora sí muy buenas, ¿no? Y cuando tú necesitaste ayuda, ni sus luces. José Ignacio no solo está en contra mía, sino que prefiere aliarse con los del Villar. Terminará siendo uno de ellos. No, María. Él está orgulloso de ser tu hijo. No, ya no estoy tan segura, Rita. Vete a acostar. No pienses tonterías. Mejado te quiere. Y comprenderá que casarse con esta muchacha es un error. Gracias por tu consuelo, Rita. Eres mi mejor amiga. Una hermana. No me dejas esto. Me pongo a sentir mental. Anda. Vete a dormir. Todo se arreglará. Y esta casa volvió a ser lo que fue antes. Ya verás. Se lo dije a mi mamá para molestarla. ¿Entonces no piensas aceptar la ayuda de tu abuelo? Ese señor no es mi abuelo, Luis. Qué tonto eres. Te ofrece todo lo que necesitas en este momento. Sí, pero no quiero tratos con esa familia. Haces mal, José Ignacio. El señor del Villar solo quiere tu felicidad. Te lo ha demostrado. Viste que hasta te defendió de su hija. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué esperas para hablar con ese abogado y decirle que aceptas? ¿Y qué tal si es un truco para que les diga dónde está Laura? Hola, José Ignacio. ¿Cómo estás, Luisito? Bueno, pues yo mejor los dejo solos. Luis es tan prudente. ¿Y tú tan inoportuna? ¿Te molesta que venga? Mira, sabes perfectamente que no te soporto. Todo por la tonta de Laura. Laura va a ser mi esposa. ¿Sí? ¿Y cómo? No creo que su mamá vaya a preguntar. Lo que haga su madre me tiene sin cuidado. Yo voy a trabajar para mantener a Laura y a mi hijo. Qué héroe. Déjame en paz, ¿quieres? Vas a abandonar tu carrera para luego ser un pobre diablo. Ese es mi problema. Laura no lo merece, José Ignacio. Ella es una... No vuelvas a hablar mal de Laura o te enseñaré a respetar a mi futura esposa. No te casarás con ella. Te juro que no te casarás. Qué alegría, hijo. Te ves muy bien, papá. Déjame presentarte a Nadia, mi compañera. Mucho gusto. El gusto es mío. Gracias. Ella es Florencia, la eterna compañía de mi papá. Ojalá fuera eterna. ¿Quieres que te enseñe la casa y te ayude a instalarte, Nadia? Muy amable. Vamos. Me parece mentira verte de nuevo en esta casa, Juan Carlos. Tenía que venir, papá, después de lo que me dijiste por teléfono. La situación es muy grave. Hablé con Rafael Hidalgo. ¿Tu abogado? Sí, le pedí que ayudara a los muchachos, pero José Ignacio se niega a aceptarme ayuda. Vino a decírmelo. Es decir que el rencor de mi hijo hacia los del billar no ha terminado. No. José Ignacio solo acepta a Laura, pero no sabes cómo la quiere. Está dispuesto a todo para protegerla a ella y a su hijo. Lo que yo no quise hacer con María. Juan Carlos, yo sé que vienes dispuesto a ayudar a tu hijo, pero si piensas que María y tú pueden volver, bueno, hay cosas que han sucedido... Por favor, papá, no necesitas rodeos conmigo. María va a casarse con Víctor Carreño. Siempre supe que terminaría casada con él. Y la actitud de María hacia nosotros tampoco ha cambiado. Me lo imagino. Va a ser difícil convencerla de que acepte la boda entre José Ignacio y Laura. Yo diría que es casi imposible. Víctor Carreño también apoya a tu hijo. ¿Ah, sí? ¿Quiere ocupar el lugar de padre? Ya lo ha ocupado, Juan Carlos. ¿Qué te parece? Muy bonito. Es el vestido que me voy a poner esta tarde en la inauguración. Te vas a ver muy guapa, Carmen. Tanto como María. Por favor, Carmen. Está bien. Hoy celebraremos nuestro triunfo. Nuestro, Víctor. Solo nuestro. ¿Alguna novedad, Rita? Sí. Sí, María. Tienes visita esperándote. Buenas tardes, María. ¿A qué has venido, Juan Carlos? Hablar contigo. La última vez que nos vimos di por terminada toda relación. No sé de qué podamos hablar. De nuestro hijo. De mi hijo, Juan Carlos. Sé que quiere casarse con mi sobrina, Laura. Ya te contaron todo. Sí, María. Sé que José Ignacio ama a Laura. Que a ella le corresponde. Que van a tener un hijo. Y estoy aquí para defender su felicidad, María. Tienes que aceptar que nuestro hijo y Laura se casen. Se casen.